¿Quién es el espadachín? Su nombre es Jacques Dukesne. Creció como un joven privilegiado en una nación ficticia al sureste asiático, que se encontraba bajo el dominio francés. Una vez ahí, se unió a la rebelión para derrocar al gobierno francés, para descubrir luego que su líder había sido quien había matado a su propio padre. Así que desolado, abandona su tierra e eventualmente se une al carnaval de Carson, donde se convierte en una gran estrella gracias a su gran habilidad en el manejo de las espadas. Después conoce y toma a dos niños como sus aprendices. Uno de ellos era precisamente Cliff Barton. Hasta que es descubierto por este mismo desfalcando y robando el dinero del circo. Así que huye del mismo y con los años se fue convirtiendo en un criminal. Posteriormente es contratado por el mandarín, quien lo ayuda a montar un engaño para que los vengadores lo acepten como miembro. Y desde ese momento trabaja como espía robando información. Hasta que el mandarín instala una bomba en el cuartel. Deseando no matarlos a traición, decide desinstalar la bomba, pero en ese momento es descubierto por los vengadores. Así que tuvo que escapar. Y es interpretado por Tony Dalton. En el USM. En el USM.